Muy buenos días a todas y todos los que ya están conectados a nuestra cápsula educativa de campaña de invierno 2024. Tal como le habíamos informado previamente, hoy nos toca el tema de enfrentamiento del paciente pediátrico en estado crítico. Para esta ocasión, nuestra relatora es la doctora Javiera Muñoz Nieto, médico pediatra de la UPC del Hospital Luis Calvo Maquena y además es asesora del Ministerio de Salud en este último tiempo. Les recordamos a todos los asistentes que este Zoom en modo seminario no pueden abrir su micrófono y pueden realizar sus preguntas a través del chat y se realizarán a la expositora al final de la presentación. Vamos a compartir también en el chat el link de asistencia. Y como siempre le hemos informado previamente, todas estas charlas están siendo subidas las grabaciones al canal de YouTube de Hospital Digital. Dejo con ustedes a la doctora Muñoz en su presentación. Bien. Bueno, muchas gracias nuevamente por la oportunidad de poder estar acá. Para mí es muy importante ser parte de esta estrategia de la campaña de invierno 2024. Es súper importante también para todos los asistentes que entendamos que siendo un público bien variado es importante ir siempre a los conceptos más generales antes de ir a abordarlo lo más específico que es lo que uno tiende a hacer y sin embargo pierde perspectiva y altura de mira para poder abordar de manera óptima las patologías críticas que siempre requieren una panorámica continua para un manejo más continuo. Así que la verdad que esta clase la hemos dividido en dos partes. La primera parte que la vamos a hacer hoy y la segunda parte que entiendo que la vamos a hacer el jueves subsiguiente. Yo soy Javiera Muñoz, nieto, soy pediatra, trabajo actualmente en el hospital Luis Calvo Maquena en la unidad intermedio y además estoy trabajando en el ministerio como asesora así que vamos a ver que podemos repasar el diálogo. Entonces como les estaba mencionando en esta parte, en esta primera parte vamos a abordar manejos de reconocimiento inicial del paciente crítico pediátrico. Entiendo que igual han tenido algunas clases en relación a esto y abordando cuán importante es el reconocimiento precoz. Y luego el manejo inicial del paciente crítico vamos a llegar, bueno, obviamente vamos a abordarlo desde el punto de vista PALS que es la revisión sistemática A, B, C, B, E y en esta primera parte vamos a abordar el A, B, C y en una segunda parte que entiendo que va a ser el 18 de abril vamos a continuar con el manejo crítico de las letras B y la E y también vamos a repasar conceptos en relación a la preparación para el traslado del paciente así que haríamos el ciclo completo. Vamos a abordar entonces con nuestra primera parte que vendría siendo el reconocimiento inicial del paciente grave. La verdad que el reconocimiento del paciente grave tiene que ver con dos cosas principales que son muy simples, muy baratas y muy costo efectivas para poder aplicarlo a todos nuestros pacientitos que nos ingresan a la unidad o que tenemos que hablar. Y se basa principalmente en el triángulo de evaluación inicial, OTEP, se llama también, y los scores de letra T. Vamos a propulsar un poco más sobre el triángulo de evaluación inicial. El triángulo de evaluación inicial, su decisión propia es un triángulo, es decir, tiene tres aristas que se evalúan diferentes características del paciente. Este triángulo fue hecho para que sea fácil de ocupar, que tenga una curva de aprendizaje muy rápida, por lo tanto son características que son muy fáciles de identificar. Que tiene que ver con la letra A, donde tenemos ahí en las tonalidades más azules, que quiere decir la apariencia. Que evalúa esta arista es el estado de conciencia del paciente. Que tiene que ver con el tono que tiene, si es un paciente que está hipotónico, por ejemplo, un lactante menor que se encuentra absolutamente en posición de extensión, tirado en la cama, sin reacción, obviamente es un paciente que llama muchísimo la atención, ya que los lactantes menores tienden a estar en una semiflexión simétrica, siempre un poco más flotados, ¿cierto? Eso llama mucho la atención y nos tiene que encender inmediatamente las lácteas. ¿Qué otro elemento aborda la letra A? Es la reactividad, es decir, cuán respondedor está nuestro gestivo, ¿cierto? Puede estar muy reactivo, puede estar hiperreactivo, puede estar hiporreactivo. La consolidabilidad. Nosotros, bueno, consolabilidad del llanto principalmente. El llanto es un elemento en pediatría que se utiliza muchísimo, porque obviamente no todos nuestros pacientes son capaces de hablar como los adultos, ¿cierto? Nosotros tenemos que poder profundizar, indagar y aprovechar todas las herramientas que nos dan los pacientes pediátricos, y el llanto es una forma de lenguaje también. Por lo tanto, la consolabilidad del llanto es tremendamente importante para nosotros, y también hay ciertos llantos que nos llaman la atención, como estos llantos inconsolables, que ni siquiera se calman en brazos de mamá ni de papá. Son también hallazgos que nos deberían llamar la atención. La mirada, si el paciente conecta no la mirada, o si el que tiene, por ejemplo, la mirada fija, en caso de repente algunos eventos epilépticos no conclusivos, ¿cierto? Y bueno, como ya les mencioné, el tema del lenguaje y el llanto es tremendamente importante, ¿ya? Aquí nos va a valorar, como les dije anteriormente, el estado del sistema nervioso central, en cuanto a cuán profundido está su sistema nervioso central, ¿ya? Otra arista que tenemos acá en el sector más verde es la RD respiratoria, ¿ya? Que tiene que ver con el trabajo respiratorio. Acá no es necesario que yo vaya a encargar, por ejemplo, qué tipo de ruido fino tiene, o si es que quizás ni siquiera es necesario auscultar al paciente en esta etapa, ¿ya? Basta con una inspección para yo darme cuenta que el paciente tiene o no una mecánica alterada. Si es que tiene una mecánica alterada, está hablando de que el paciente tiene un trabajo respiratorio involucrado por presencias de tiraje, retracción subcostal, retracción intercostal, retracción superladicular, ¿ya? Todo esto se puede evaluar mediante la inspección y si ya soy un personal bastante entrenado y tengo una velocidad suficiente para poder sacar conclusiones rápidas a través de un examen físico acotado en esta fase, puedo perfectamente también ir a ocultar si es que es necesario o a veces se perciben ruidos respiratorios que son audibles a distancia, como por ejemplo el estiridor en presencia de laringitis, pacientes disfónicos o si vinan se a ispas, ¿ya? Lo importante es que acá en la lista de la respiración no tengo que darme como con el detalle del detalle. Nuevamente, esto es muy general, se puede hacer todo a través de la inspección perfectamente y lo importante es yo poder sacar conclusiones rápidas, ¿ya? Y la última lista en la, aquí ya en rojo, tiene que ver con la circulación, es decir, como la sed en verdad viene de circulación y evalúa la circulación claramente. Entonces, ¿qué tipo de colores puede tener un paciente que no está bien? Puedo tener un paciente válido, puedo tener un paciente, en el caso de que esté choqueado con libidez, es importante, con cuti marmorata o cianotipo. En general, acá hay un color que no sale escrito, pero muchas veces nuestros pacientes cuando están choqueados o están con alguna alteración cardiocirculatoria incipiente, adquieren un color grisáceo que es súper característico, así que también debería estar descrito acá, ¿ya? Entonces, con todos estos elementos, yo me puedo ir a esta tanda donde según mi elemento que está alterado voy a poder hacer un diagnóstico rápido. Por ejemplo, si es que yo tengo alterado mi estado neurológico, ¿ya? Pero tengo adecuado mi arista de respiratorio y adecuado mi arista de circulatorio, puedo decir que mi paciente está con algún compromiso de conciencia incipiente o alguna enfermedad sistémica que se pueda atribuir a esto mismo. Y así puedo ir sacando según qué elemento está alterado un diagnóstico sindromático rápido, ¿ya? Lo más importante de este triángulo de evaluación inicial es que entendamos que es una herramienta que es rápida, fácil y gratis, ¿ya? Solamente se adquiere, se requiere un operador entrenado en esto para poder determinar si es que es un paciente que requiere un mayor cuidado. Ahora, les trajimos de todas maneras este trabajo como para poder reforzar. Esto fue un trabajo hecho por Fernández en el 2017 que fue publicado en el Pediatric Emergency Care en donde la principal conclusión que les quiero compartir es que tener un elemento en el triángulo de evaluación pediátrica alterado si es factor de riesgo significativo para admisión a un sí. Acá también les traigo como un score de alerta temprana que hemos hablado bastante, que es el M+. Bueno, lo hablamos en la primera clase, y nos decimos que en las demás clases también se abordó diferentes tipos de alerta, de score de alerta temprana. Existen varios, ¿ya? Nuestro favorito, la verdad, que es el M+, que es el Pediatric Early Warning Score modificado de la M, que aborda ciertas características que tienen que ver con el comportamiento, como el aspecto cardiovascular, ¿cierto? El respiratorio, y con eso te saco un score, ¿ya? El score, la verdad, que sobre el corte es principalmente 5. Sobre 5 ya tenemos un paciente que es de alto riesgo categorizado como grave y es alto riesgo para ser admitido en UCI. Entonces, tengo que tener muy en cuenta esta categorización para poder definir mi conducta, ¿ya? Acá les dejé un pantallazo también de la... de... porque ahora está disponible en MedCalc. De hecho, me voy a salir de aquí y se los puse acá como ejemplo para que lo vayamos haciendo entre todos. Entiendo que lo pueden ver, así que vamos a ver. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que está somnoliento, me va a sumar un punto. Si es que tengo, además, que aparte de que está somnoliento, tengo un paciente que está con un lleno de capilar levemente alterado de 3 segundos, ¿ya? Y del punto de vista respiratorio, tiene respiraciones sobre lo normal, aparte está con un ácido 2, como un ácido 2 alta, más o menos más de 4 litros por minuto, ¿cierto? Además, sucede que lo nebulicé hace poco en la urgencia y no tiene vómitos posterior a cirugía porque no es una patología quirúrgica. Esto me calcula inmediatamente y me da mi conducta a seguir. Es decir, un paciente tiene 4 puntos, tiene un riesgo intermedio, hay que considerar avisar al encargado y aumentar la frecuencia de monitoreo en este paciente, ¿ya? Bueno, y así es una calculadora de fácil acceso, gratis, a través de este mismo link. Ahora volvemos acá. Con esto les quería comentar lo importante que es tener cualquier tipo de escordialeta temprana que me pueda yo, mediante cual yo puedo objetivar que un paciente esté empezando a empeorar. ¿Por qué? Porque también lo hemos comentado varias veces. Recuerden que en pediatría, la fase de lucha del paciente puede ser bastante prolongada. ¿Por qué? Porque el paciente pediátrico tiene muchísimos más mecanismos de compensación que el paciente adulto. Sin embargo, el paciente pediático compensa hasta que deja de compensar. Y eso puede ser catastróficamente rápido, ¿ya? Es decir, pasa de una fase de lucha a una fase catastrófica en minutos, horas, así de acotado, ¿ya? A diferencia del adulto, que su fase de lucha es mucho más corta, porque obviamente es un organismo que tiene más fatiga de material, por lo tanto, tiene menos mecanismos de compensación para poder sobrellevar esta enfermedad. Por lo tanto, esta fase de lucha es más corta, pero se echa, bueno, empeora progresivamente más lento que el paciente pediátrico, por lo tanto, te da más tiempo para poder actuar. El paciente pediátrico no te da tanto tiempo. Es decir, cuando yo ya veo alteraciones de sus mecanismos de compensación, es decir, alteración del DNA, oliguria, alteración del sensorio, significa yo ya estoy tarde. Por lo tanto, no llegué precozmente al manejo de este paciente. Por eso es tan importante basarlos y empezar a masificar estas escalas de alerta temprana, ¿ya? Acá también les traigo otra escala de alerta temprana que se ocupa en el hospital Bucalgo McKenna, basada en un score que se sacó del Boston Children's Hospital, que es el EVA. Esto se aplica principalmente a los pacientes más que nada oncológicos, en donde se le asigna puntos según la característica, la misma lógica del score anterior, en cuanto a diferentes ítems, ítem neurológico, ítem vascular, ítem respiratorio, y también acá lo que es bastante interesante es que implica la preocupación de la enfermera, que le asigna un punto, y la preocupación de la familia, que son principalmente los que estén más con el paciente, ¿no? Obviamente acá en la parte, por ejemplo, respiratoria, donde dice taquimnea leve, taquimnea moderada, ustedes dirán, bueno, ¿qué es taquimnea leve, qué es taquimnea moderada? Que es principalmente, siguiendo los mismos datos de PALS, pero de todas maneras acá le dejo la tabla para saber qué es leve moderada y severa, ¿verdad? Según los signos vitales que me indica frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, y uso y saturación de oxígeno, ¿verdad? Acá les dejo la referencia porque también es una escala que está tremendamente validada, y ha sido tremendamente útil para el manejo precoz de los pacientes con precoz de empeoramiento. Ahora, si yo tengo un paciente que tiene alterado o me indica en base al score que yo le apliqué que es un paciente que es potencialmente grave o grave, tengo que ir a realizar inmediatamente una intervención. De eso se trata siempre. Identificar, intervenir, revaluar. Identificar, intervenir, revaluar. ¿Cuál va a ser mi intervención? En este caso, obviamente, tengo que notificar a quien sea necesario, ¿cierto? En el caso que yo sea, por ejemplo, técnico paramédico, tengo que notificar a mi equipo, si es que soy enfermero, tengo que notificar a mi equipo, si es que soy médico, también tengo que notificar a mi equipo, para que estemos todos en conocimiento y remando para la misma dirección para poder sacar al paciente de este estado crítico. Y en el segundo paso, tengo que hacer alguna intervención, es decir, si tengo un paciente que está en una camilla de urgencia, tengo que moverme al box de reanimación, al recuperador, o, no sé, tocar ante un preparo, o hacer alguna intervención para que todos sepamos que estamos manejando a este paciente grave, ¿cierto? En tercer lugar, siempre el monitoreo y los accesos vasculares tienen que ir por delante de cualquier cosa. Y en cuarto lugar, vamos a empezar con la evaluación primaria, que es mi evaluación sistemática, ABCDE. Y esto nos lleva a nuestra segunda parte de la clase, que es el manejo inicial del paciente crítico, que es en base a la evaluación pedida, o sea, primaria, según PALS, ABCDE, ¿verdad? Entonces, partamos con esto. Nosotros siempre vamos a tener una sospecha diagnóstica que no tiene por qué ser el diagnóstico como confirmado propiamente tal. Obviamente, en la fase inicial, en donde estamos manejando un paciente choqueado, probablemente yo ni siquiera sé cuál es la etiología del shock, ¿cierto? Pero sí sabemos que es un paciente que está en shock. No tengo por qué empezar a definir la etiología del shock, o sea, que es un shock hipolémico, séptico, obstructivo, o lo que sea, sino que tengo que nuevamente darle altura de mira a mis diagnósticos, irnos a los diagnósticos sintomáticos, y según eso, actuar según la revisión sistemática. Partamos con la letra A. PALS dice que es muy simple, y efectivamente, si uno lo adquiere, termina siendo súper automático, ¿ya? ¿Cuáles son los elementos que yo tengo que ir a evaluar en la letra A? Tengo que ir a evaluar la permeabilidad de la vía aérea, si es que tiene o no presencia de secreciones, que es lo más típico, si es que tiene presencia de secreciones, tengo que ir a aspirar esas secreciones, los niños en general siempre están llenos de secreciones nasales, sobre todo, y recordemos que en el caso de los pacientes menores de tres meses son respiradores nasales exclusivos, por lo tanto, un paciente menor de tres meses puede caer en una sedicia respiratoria solamente por tener secreciones nasales, así que no deja de ser menudo. La mantención de la vía aérea tiene que ver principalmente con un paciente que mantiene sus reflejos de protección de vía aérea. En caso de los pacientes, no sé, en relación a traumas encefalocranianos que tengan la con menor de 8, obviamente van a tener alteración de la protección de la vía aérea por lo tanto, es una vía aérea que no es mantenible y por eso de ahí viene el manejo de la vía aérea avanzada mediante la intuación de todos los pacientes con glaxón menos de 8. En general, cuando tienen un estado de conciencia que está adecuado o que aún tienen reflejo de protección de vía aérea y eso lo puede ver fácilmente con reflejo de tos, puede ocupar un baja lengua al momento del examen físico, ir a producir una acá y si es que eso si es que está reactivo ese reflejo implica que aún tiene este reflejo de protección de vía aérea y si es que no obviamente me empiezo a valorar el manejo avanzado de vía aérea y la posición en pediatría siempre es mejor siempre optimizada como recordemos que tenemos ciertos ejes en la vía aérea que siempre debemos alinear los pacientes pediátricos tienen un occipucio tremendamente prominente por lo tanto al ponerlos en una posición horizontal absolutamente acostados en la camilla van a tender a quedar con una hiperflexión del cuello simplemente por su occipucio por lo tanto yo debería ir a alinear su vía aérea poniendo algún tipo de rollito un tope en los homoplatos para poder levantar en cierta forma el tórax y poder alinearlo con la cabeza ¿cierto? en el caso de los pacientes pediátricos más grandes incluso en los adultos cuando uno los acuesta completamente tiende a pasar lo contrario ya el occipucio dejó de ser prominente hace rato y tiende a ser mucho más prominente el tórax que la cabeza por lo tanto tienden a quedar con la cabeza mucho más posterior a lo que es el tórax por lo tanto hay que hacer el efecto inverso por lo mismo el rollito no se pone en los homoplatos perdón escápulas sino que detrás del occipucio ¿cierto? de esa forma voy a poder alinear mi eje y poder optimizar la ventilación de ese paciente pues no tengo alguno de estos alterados sobre todo en relación a la mantención de la vía aérea como no tengo una vía aérea mantenida tengo que considerar inmediatamente el manejo de vía aérea avanzada y vamos a hablar acá dos palabras sobre el manejo de la vía aérea avanzada que es principalmente me refiero a la intuación del paciente y lo más importante de esto es ser ordenado y anticiparse ¿ya? acá hay un algoritmo una ayuda de memoria que son las 7P que es la preparación la preoxigenación la posición de la vía aérea la premedicación la parálisis la posición del tubo y los cuidados por intuación y acá la verdad que les traigo un esquema que saqué de una colega hace unos años que lo he ocupado bastante porque me encuentro que es bastante esquemático y bastante tiene que ver con qué objetivos tengo que hacer yo según qué P ¿cierto? en cuanto a la preparación siempre tengo que empezar a tengo que empezar a distribuir los roles del equipo ¿cierto? de quién quién va a estar abusando al paciente quién va a ser quién va a intubar necesito siempre el equipo cerca me refiero como un técnico paramédico un enfermero al lado mío ¿cierto? ojalá un kine ese es posible pero finalmente yo tengo que ir a hacer la distribución de los roles y la planificación del equipo ¿cierto? siempre un checklist previo al procedimiento de la intubación checklist puede ser teniendo el equipo el recurso humano el equipo recursos materiales el equipo biomédico en caso que cuente por ejemplo con un ventilador de transporte saber que lo tengo al lado las tumulaturas para no estar solucionando temas sobre la marcha que eso se vuelve bastante estresante ¿ya? en cuanto al paciente siempre tengo que prepararlo como haciendo el famoso sample que también se lo sabe desde nuestro esquema PANS si es que tengo por ejemplo algún score de predictor de diaria difícil o si el paciente tiene algún antecedente que me pueda predecir esta diaria difícil por ejemplo pacientes con retrogonatia o alguna genopatía que son súper importantes prevenir y obviamente que el paciente tenga accesos venosos permeables porque si me encuentro con un paciente que ya dejó de ventilar espontáneamente sin accesos vasculares se vuelve tremendamente difícil el manejo ¿ya? los fármacos que voy a ocupar y obviamente el equipamiento como ya les mencioné muy importante mi monitor no invasivo bueno y si tengo invasivo y el paciente lo medita mejor todavía mi sonda yancar con el equipo de soluciones adecuado todo el equipo de diaria ya sea las palas del laringo el laringo que tenga pilas que esté armado el laringo ¿cierto? que no esté abierto porque si está abierto muchas veces la ampolleta calienta la hoja y eso puede producir quemadura de lengua tengo mi ventilador listo y también un carro de paro cerca ¿ya? aquí también es muy importante considerar tener cerca el volumen ¿cierto? cristaloides porque muchas veces en relación a la interacción cardiopulmonar que ocurre en el momento de la ventilación a presión posibilidad que lo vamos a hablar más adelante puede producir alteraciones en la hemoinamia del paciente entonces también aquí yo agregaría un cristaloide cerca en cuanto a la posición de la vía aérea y la preoxigenación obviamente como lo dice su nombre oxígeno al 100% por lo menos por 5 minutos para poder aumentar la reserva en caso que de memoria que la laringoscopia sea un poco más trabajosa que lo que yo tenía planeado y así no para evitar que el paciente desatune y si el paciente está en ventilación espontánea puedo dejarlo para hacer esa preoxigenación principalmente con máscara y de reservorio con dispositivos que me lleven a un activo cercano al 100% y si es que el paciente no tiene ventilación espontánea debo hacerlo con ventilación bolsa máscara y si es que no es necesario poner una cánula por ofaringia también pongo con esta etapa ¿por qué? porque los pacientes con estómago lleno no son los pacientes en general pediáticos aunque no tengan estómago lleno esta es la fase cuando estoy haciendo ventilación a presión positiva en donde se distende muchísimo el abdomen al distenderse el abdomen obviamente genera mayor aumento ocupa más espacio también y sobre todo los pacientes con estómago lleno es un riesgo de aspiración así que hay que tener hay que ser muy gentil con la ventilación y si es que es posible también instalar sondas asogásticas o alguna forma de poder ir drenando ese exceso de aire es súper importante también considerarlo luego la premedicación ¿cierto? los pacientes menores de un año mira no es de rutina ocupar atropina sin embargo igual de todas maneras es muy importante tenerlo a mano se ocupa muchísimo también de hecho es parte del cardócal y otros medicamentos por ejemplo como bueno liocaína la verdad que no se ocupa como tan de rutina principalmente como en hipertensión endocrina y obviamente premedicarlo con fentanyl para poder optimizar la analgesia ¿ya? luego pasamos ya a la parte de la sedación en donde puedo elegir algún tipo de sedante tanto que termina como miasolam todo va a depender y hay que individualizar muchísimo al paciente porque no voy a ocupar una receta de cocina para todos mis pacientes va a depender qué patología tiene base el paciente cuáles son las antecedentes también del paciente y también la farmacocinética de medicamentos por ejemplo en el caso del miasolam es una benzodiazepina que puede ser bastante errática y en casos por ejemplo de pacientes con estómago lleno tiene una latencia mayor por lo tanto no sería mi fármaco de elección de entrada ¿cierto? la ketamina también es bastante adecuada sobre todo en los pacientes que tienen inestabilidad de hemodinámica pero sí también hay que entender que también tiene sus efectos secundarios que tienen que ver por ejemplo con la elevación de la presión en caso de pacientes con sospecha cuando ya tengo a mi paciente analgesiado y sedado ahí yo recién empiezo a valorar la administración del paralizante lo que nunca nunca hay que hacer es paralizar al paciente antes de asegurarme de tenerlo cedo analgesiado porque uno finalmente lo que hace es que en el hospital al paciente y eso es tremendamente alquético cuáles son mis opciones el roculonio es una muy buena opción si yo ocupo por ejemplo dosis de 0.6 miligramos por kilo la verdad que está bien sin embargo cuando tengo cuando ocupo dosis más cercana a la dosis máxima que es 1.2 miligramos por kilo tengo una latencia menor por lo tanto no tengo que esperar 90 segundos si es que ocupara los 0.6 sino que puedo esperar simplemente 60 segundos y luego la intuación por lo tanto en secuencia de intuación papia es bastante útil ocupándonos este 1.2 miligramos también lo que nosotros ocupamos es el roculonio que está un poquito menos disponible pero también es una opción acá también les dejo una ayuda de memorias como para el tamaño de los tubos recordar también que tenemos esta fórmula esta fórmula en morado donde pacientes sobre dos años tenemos podemos sacarle edad partido 4 le da en años partido 4 más 4 si son con CAF y más 3,5 si son sin CAF la verdad que en pacientes pediátricos está bien normalizado el tema del CAF y en pacientes neonatales son tubos sin CAF ahora al momento al momento de la intuación creo que vale muchísimo la pena detenernos en cómo afecta y cómo impacta la ventilación a presión positiva y la intuación en un paciente que está grave si yo tengo un paciente que ya lo tengo muy dinámicamente límite al momento de la pre-intuación les aseguro que al momento de la intuación es un paciente que va a tener un riesgo para o carter respiratorio fácil o va a tener alguna noxa hemodinámica de todas maneras ¿por qué? porque la ventilación a presión positiva genera tremendo impacto en el sistema carter circulatorio ¿por qué? porque finalmente yo estoy aplicando nosotros normalmente fisiológicamente respiramos en presión negativa de esa forma los ventrículos izquierdo y derecho funcionan en un status quo todo muy equilibrado para poder tener una precarga adecuada una poscarga adecuada para que mi cuerpo entero se perfunda de forma óptima cuando yo decido ventilar a presión positiva estoy haciendo todo lo contrario estoy metiendo la presión a un tórax que está acostumbrado a funcionar a presión negativa y estoy metiendo a presión positiva por lo tanto eso sí o sí tiene impacto tanto a nivel del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo ¿y qué es lo que más nos asusta de esto? es que finalmente con la presión positiva que yo aplico voy a disminuir la precarga ¿verdad? eso es lo que produce por lo tanto si es que yo tengo un paciente que está relativamente con un volumen circulante efectivo relativamente depletado porque es un estatus asmático que lleva respirando 60 respiraciones por minuto durante la última 8 horas está taquicárdico tiene un metabolismo aumentado y cuando ese paciente va a tener una como pérdida insensible muy aumentada es un paciente que va a tener sí o sí depresión de su volumen circulante efectivo por lo tanto va a tener una precarga ya disminuida y si es que yo voy le aplico directamente una presión positiva eso va a afectar directamente mis presiones y va a generar finalmente un efecto personal acá también les dejo esta como como un torpeo en relación a qué sucede con la precarga y la poscarga en relación al ventrículo derecho y al ventrículo izquierdo pero acá lo que podemos ver es que lo común es que siempre va a disminuir mi precarga eso es lo que más me importa y lo que yo voy a intentar también hacer es poder disminuir la poscarga que es finalmente para poder favorecer que la sangre oxigenada salga de atrás acá les traigo un como un diagrama para poder explicar mejor bueno esto es un diagrama hecho por mí lamento lo básico de los dibujos pero a ver si es que se entiende acá tenemos esto es un tórax ya todo es un tórax dentro de mi tórax tengo distintas estructuras entre ellas tengo mi pulmón cierto y acá tengo mi corazón con mi ventrículo derecho con mi ventrículo izquierdo obviamente el corazón tiene cuatro cavidades pero acá solamente mencioné dos ya además tenemos mi aorta que sale del corazón hacia el torrente sistémico y tenemos también acá mi ventrículo que ingresa desde el torrente sistémico hacia el corazón cierto todas estas estructuras son infratorácicas cuando yo aplico presión positiva cierto voy a aplicar presión positiva sobre el pulmón y el pulmón el pulmón va a tender a apretar todas las estructuras colapsables dentro del tórax cuáles son esas estructuras colapsables obviamente el ventrículo derecho porque tiene mucha menos pared muscular que el ventrículo izquierdo el ventrículo izquierdo también sin embargo puede aguantar un poco más mi vena cava por lo tanto va a disminuir notablemente mi retorno venoso y por eso disminuye la precarga y también mi aorta cierto obviamente recordemos que todo lo arterial tiene la capa muscular media por lo tanto tiene mayor tolerancia a este colapso que las estructuras venosas ahora por esta razón yo tengo que siempre optimizar la bolemia si es necesario por eso les mencioné anteriormente que dentro de la preparación yo tengo que tener un matraz de suero fisiológico o de ringer lactato o de algún tipo de cristaloide al menos 10 c por kilo para poder optimizar mi bolemia ahora esto no es de rutina esto tiene que ser individualizado según cada paciente hay pacientes que no gestionan bien sus volúmenes y no hacen necesario o el paciente se encuentra bastante estable al momento de la intubación y no lo va a requerir pero la mayoría de los pacientes que ya vienen con una fase de lucha bien arrastrada es muy probable que yo tenga que optimizar mi precarga al momento de la intubación con esto ¿ya? ahora volviendo al manejo avanzado de la vía aérea tenemos también aquí el momento de la laryngoscopía puedo ir a ver donde llevo la laryngoscopía recordar que el colstandard para saber si es que tengo mi tubo en tráquea es ver pasar el tubo a través de las cuerdas vocales ¿cierto? eso se ve a través de la laryngoscopía directa si es que tengo un biolaryngoscopio maravilloso puedo utilizarlo también ¿cierto? y pos intubación lo que puedo hacer como técnicas para poder ver si es que el tubo está in situ o no es saber si es que se expande el tubo si es que se expande el tórax y si es que se expande y si es simétrico o no si es que el móvil está simétrico o no que tiende a ser bastante común la mono intubación y viendo también la saturación que recordemos que la saturación tiende a ser un poco más retrasada que lo que está ocurriendo realmente por lo tanto siempre voy como más a la cola si es que tengo presencia de carniografía maravilloso eso sí que es mi bolstandard y obviamente la radiografía pos intubación ¿ya? y siempre tengo que fijar el tubo y aquí le tengo un pequeño torpedito que es el número de tubo por 3 por ejemplo si yo ocupo un número de tubo 5 tengo que fijarlo por lo menos a 15 porque es 5 por 3 ¿cierto? obviamente eso lo tengo que ir a lo tengo que ir a confirmar mediante la ocultación y si es que tengo la posibilidad de radiografía todas las medidas ahora como les digo me di el paso mismo para la radiografía todas las medidas acá tenemos un paciente que está pre-intubación y posterior de intubación donde podemos ver ya aquí el tubo a nivel tengo que asegurarme que no esté ni muy alto ni muy encarinado tampoco en la letra B tenemos que hacer siempre un examen físico un poquito más acotado ¿cierto? para poder determinar si el paciente tiene un patrón obstructivo o restrictivo en caso de tener un patrón obstructivo lo vemos también en la primera clase que es necesario hacer uso de salbutamol broncodilatadores incluso su patrón magnesio si es que es necesario uso cortico sistémico también ya si es que tiene antecedentes de asma o por ejemplo si el paciente tuviera un examen físico pulmonar que me orientara algo más restrictivo también considerar que el paciente tiene una neumonia o una alteración parenquimatosa que me orientara hacia eso ¿ya? descartar que el paciente tenga un escape aéreo ya sea con asimetría al número pulmonar y también a la inspección y viendo también continuamente la saturometría la mecánica ventilatoria del paciente en la frecuencia respiratoria que ya la voy a tener monitorizado y si es que tengo posibilidad de realizarle gases venosos o arteriones genial ¿ya? y aquí también puedo entrar a si ya logré intubar al paciente y lo tengo ya relativamente controlado puedo entrar a ir a optimizar los parámetros ¿ya? los parámetros ventilatoria y si es que no es necesario un paciente que se maneja con oxigenoterapia sin requerimiento de ventilación mecánica ni invasiva ni no invasiva también les dejo acá esta escalilita que fue la que les dejé en la primera clase para saber qué tipo de oxigenoterapia requiere el paciente y qué oxigenoterapia voy a elegir yo según qué es lo que requiere el paciente recordemos que los pacientes pueden tener tanto alteraciones de la mecánica ventilatoria como de la oxigenación ¿cierto? la mecánica tiene que ver más que nada con la ventilación y la oxigenación probablemente tal con la oxigenación ¿ya? y al momento de elegir un dispositivo de oxigenoterapia tengo que hacerme estas tres preguntas la primera con el dispositivo de oxigenoterapia que le voy a que voy a elegir ¿le entrego una FIO2 conocida? ¿le entrego alto flujo? ¿le entrego presión positiva? y con estas tres preguntas me voy a poder ir guiando para decidir cuál es la mejor opción para mi paciente ¿ya? entendamos de que cuando un paciente tiene comprometido su oxigenación perfectamente puedo partir con una narizera de bajo flujo y ir escalonando lentamente si es que el paciente no responde cuando tengo pacientes que tienen alteraciones de la ventilación lo que más van a necesitar va a ser flujo más que oxígeno ¿ya? por lo tanto en este caso es súper importante considerar dispositivos de alto flujo como de la mascarilla de ventura y para habilidad ¿ya? porque por ejemplo si es que tengo un paciente que está con una alteración de la mecánica importante y yo le estoy dando por ejemplo una mascarilla de reservorio esa mecánica no va a permitir aunque yo le doy una feo de 400% no va a poder llevar esa feo de 400% a su parenquima pulmonar simplemente porque tiene falla de la mecánica ¿entiendes? por lo tanto cuando tengo alteraciones de la mecánica ventilatoria considerar desde alto flujo hacia arriba vámonos con la letra C la letra C lo más importante y el objetivo es descartar que el paciente esté en un shock ¿ya? ¿cuál es una señal de shock? son muy simples que el paciente tiene alteración del gine capilar alteración de la diuresis y alteración del sensor esos son los tres signos más importantes que me diagnostican un shock ¿ya? ahora en esta fase yo tengo que ir a hacer distintas evaluaciones voy a ir a ver el color de la piel tengo que ir a ver el gine capilar tengo que ir a ver las presencias o no de diuresis voy a ir a mirar la frecuencia cardíaca también si que tengo el paciente monitorizado que ya lo debería tener a esta altura ir a mirar el trazado en el monitor y no olvidarme nunca de la puntuación cardíaca porque a veces me pueden aparecer soplos me pueden aparecer tercer ruido que me pueden orientar a que el paciente trae una cardiopatía silente por ejemplo no diagnosticada y eso me va a determinar mi conducta ¿cierto? ¿y qué intervenciones puedo hacer yo acá? bueno si es que no le he puesto excesos vasculares a esta altura tengo que ponérselos rápidamente ojalá dos de un calibre adecuado ¿cierto? y también tomarle exámenes que son exámenes bastante generales va también depender del caso del paciente pero acá se les puse como para que pudieran entender cuáles son las posibilidades ¿ya? una fórmula hematológica o hemograma una proteína C reactiva hemocultivo gases electrolitos ¿cierto? y el hemoglobulo test es tremendamente importante ¿ya? ahora nos detenemos un poquitito en el hemoglobulo test acá también les dejo un torpedo donde está en azul para poder sacar la en caso de que el paciente tenga una hipoglicemia para poder sacar rápido la cantidad de CC que le tengo que pasar muchas veces se olvida y uno a veces no se lo sabe de memoria por lo tanto estos torpedos son bastante adecuados que es principalmente el el porcentaje del suelo glucosado que tengo disponible por los CC por kilo que yo le voy a pasar eso me tiene que multiplicar o sea el resultado tiene que ser 50 acá les dejo un ejemplo por ejemplo si es que yo tengo disponible un suelo glucosado al 10% ¿ya? y tengo acá mi incógnita representada con la letra Y tengo que eso y mi resultado tiene que ser 50 por lo tanto despejo mi incógnita que es la letra Y y me va a salir 5 CC por kilo por lo tanto ese paciente va a requerir 5 CC por kilo de suelo glucosado al 10% para poder manejar su hipovisemia ¿ya? es bien útil esta forma rápida para poder sacarse que no soy buena con la memoria y recordemos también que uno puede pasar por vía periférica hasta máximo 12,5% de suelo glucosado ¿ya? posterior o sea sueros más grandes que eso tiende a producir bastante freditis y no es recomendado más que por vía central ¿ya? obviamente instalación de sondas poli para poder objetivar el tema de la diuresis y si tengo disponibilidad de un electrocardiograma si es que se hace necesario hacerlo pero si es que tengo transformador con eso ya me debería bastar ¿ya? ahora en este caso si tengo sospecha de shock y mi shock tengo sospecha que sea un shock séptico recordar siempre el uso de antibióticos empíricos de amplio espectro para esto yo tengo una hora que es de golden hour por lo tanto tengo que ser bastante rápido y mi índice de sospecha tiene que ser muy alto por lo tanto ante la uva principalmente cuando tengo estoy enfrentada a una sospecha de shock séptico tomar hemocultivos y echar antibióticos empíricos ¿ya? además es súper importante también mencionar como bonus que cuando tengo estoy frente a pacientes con shock séptico refractario también tengo que tener en el horizonte el uso de hidrocortisona en dosis de estrés por eso la posis de estrés sobre 50 miligramos por metro cuadrado a 100 miligramos por metro cuadrado ¿ya? o también está como en la fórmula de 2 miligramos por kilo y eso debería bastar para poder para poder abarcar a los pacientes que tienen un shock refractario catecolomia esto es lo que les mencionaba anteriormente recordar siempre que los pacientes que vienen con una fase de lucha bien larvada en donde llevan un día dos días muy enfermos tanto en la casa como en urgencia o presentan una consulta tardía en urgencia son pacientes que vienen agotados ¿ya? por lo tanto van a tener una hipo sí o sí van a tener una hipovolemia relativa y quiero decir que una hipovolemia relativa quiero decir que sus pérdidas insensibles vienen aumentadas ¿por qué? porque tienen un catabolismo aumentado porque vienen febriles vienen inflamados vienen infectados vienen respirando como les digo poliméicos tachicármicos por lo tanto se podría traducir de forma coloquial que estuvieran corriendo la maratón hace 48 horas por lo tanto uno corre la maratón y no se trata adecuadamente uno tiene una hipovolemia relativa por lo tanto todo lo que yo haga tiene que considerar siempre este ítem el paciente va a tener una disminución de su volumen circulante efectivo a pesar de no tener diarrea a pesar de no tener vómitos simplemente por el aumento de sus pérdidas insensibles además son pacientes que no han comido bien por lo tanto muchas veces vienen hipoventados ¿cierto? y también pueden tener deshidratación porque además tienen diarrea o además tienen vómitos ¿cierto? deshidratación por pérdidas aumentadas por lo tanto ¿qué tengo que hacer acá yo? lo mismo que les dije anteriormente ir a optimizar mi volumen circulante efectivo a través de aplicación o administración de cristaloides para poder restablecer mi hemodinamia ¿cierto? y recordemos que los pacientes con antecedentes de cardiopatía tienen muy mal manejo de volumen por lo tanto tengo que hacerlo de forma prudente y adecuada ¿cierto? no es la gracia como llenarlo de agua tampoco ¿cierto? y un poquitito como después de terapia cuando me requiero bajar bolo ¿cuál es la indicación de bolo entonces? cuando tengo pacientes con signo de hipopercusión que tiene que ver con lo que les mencioné anteriormente llene capilar aumentado interacción de la conciencia y inmunización de la duresis es decir surgiendo un shock yo tengo que considerar inmediatamente administrar cristalides y ¿cuál es la otra indicación de bolo para aumentar mi precarga lo que les mencioné recientemente un paciente que viene con pérdida aumentada hipercatalogismo y tengo que hacer maniobra de reanimación vale la pena también administrar bolo en este caso ojo nuevamente bolo en cardiopatía no son como los bolo de PALS que son 10cc por kilo en paciente sano sino que son 10cc por kilo rápido si es que tengo un shock pero tengo que ser súper metódica con la revaluación de la gestión del volumen de ese paciente ¿ya? es decir tengo que ir le paso un bolito y luego tengo que ir a revaluar cómo toleró ese bolo ¿ya? cómo lo revalúo con los signos de sobrecarga ¿cuáles son los signos de sobrecarga en pediatría? presencia de hepatomegalia percerruido creptopibasal ¿ya? principalmente eso más que el edema de enfermedad inferior o el edema peri o literario que ese tiende a ser un poquito más tarde ¿ya? entonces siempre tengo que ir a revaluar la presencia de signos de sobrecarga a través de estos tres que ya les mencioné y mencionemos un poquito más de cuáles son bueno qué pasa si que tengo un paciente con signos de hipopercusión en donde yo ya le pasé mi fluidoterapia y aún así el paciente no 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 evoluciona como yo espero que evolucione siempre en el horizonte nuevamente se tiene que empezar a sumar la valoración de las drogas vasoactivas ¿ya? ahora en general ¿cuál es la mayor problemática del uso de drogas vasoactivas en contexto de pacientes no un PC por ejemplo un paciente que viene en urgencia o un paciente que hay que trasladar es que la mayoría no tiene un acceso central ¿cierto? ahora no tener un acceso central no es una contraindicación para el uso de drogas vasoactivas si se pueden ocupar drogas vasoactivas por vía periférica obviamente lo que más susto nos da y en efecto que eso descrito en la evidencia y en la bibliografía más frecuente tiene que ver con la extravasación de la droga vasoactiva lo cual puede producir gran daño ¿cierto? por lo tanto una forma y una estrategia bastante adecuada es poder diluir mis drogas vasoactivas para hacerlas más diluidas y con eso puedo ocupar cualquier tipo de drogas vasoactivas en general adrenalina y dopamina son las que más trabajos hay pero puedo ocupar cualquiera en el caso que sea necesario acá también les dejo en este costado las metas de microcirculación y las metas de microcirculación esto lleva un poquito más fino y también en contexto de pacientes hospitalizados en un PC porque obviamente tengo que tener acceso a poder tomar estos exámenes que tienen que ver con la saturación venosa central que tiene que ser mayor de 70% esto me sirve solamente en los patineros altos un delta de CO2 es decir que yo le tomo una PSO2 o sea un gases venoso perdón gases arteriales y gases venoso y tengo que ir a mirar la presión parcial de CO2 y tengo que hacer el diferencial y si estos son de menor de 8 también es mi meta de microcirculación y mantener un lactato menor de 20 y las metas de macrocirculación que son más fáciles de poder evidenciarlas porque solamente requiere el examen físico son restablecimiento del diene capilar restablecimiento de la alteración de la conciencia y mantener la diuresis sobre un sección por kilogramos detalles sobre las drogas pasoactivas acá la verdad que no es este el objetivo pero entender que tenemos diferentes drogas pasoactivas que tienen diferentes mecanismos de acción lo que yo busco lograr con la droga pasoactiva es principalmente optimizar el delivery de oxígeno de este paciente optimizar la percusión de oxígeno para evitar la hipopercusión acá les dejo como las más típicas la adrenalina la noradrenalina la dopamina la dobutamina ahora la dopamina tiende a ocuparse mucho más en el contexto neonatológico más que el pediátrico y la dobutamina también tiende a ser un poco más infrecuente en nuestro contexto nosotros ocupamos mucho más adrenalina y noradrenalina ahí les voy dejando las dosis como acá de torpeo y también en este recuadro un poquito más claro una fórmula rápida para poder calcular la bomba ahora en la próxima clase vamos a tener un repaso de bombas para poder para poder aprender bien cómo hacer las bombas pero de todas maneras les dejo aquí el el torpeo rápido ahora para ir secando tenemos que entender que este manejo sistemático del ABCDE que ahora llegamos solamente hasta el ABC tiene que ser siempre siempre continuo ya es decir tengo que ir a identificar tengo que ir a intervenir tengo que ir a revaluar tengo que ir a identificar intervenir revaluar y eso en un círculo sin fin donde no se detiene el cuidado asistencial es decir yo no manejo la reanimación y lo dejo de evaluar porque ya lo reanimé sino que ese paciente tiene todo el derecho de volver a hacer un shock de volver a hacer un shock y hay reanimaciones que la verdad que duran horas y los cuidados también post reanimación son tremendamente importantes por lo tanto por eso acá les dejo y hago mucho énfasis en que todo esto es sistemático continuo y circular ya acá también les dejo lo importante también que es ser sistemático ya que está este índice como de aumento de mortalidad por horas es que yo no hago alguna alguna intervención y podemos ver que sin PALS es decir sin reanimación sistemática aumenta la mortalidad 40% por hora es decir es tremendamente significativo ya por eso la importancia de ser sistemático si que tengo un paciente con hipotensión también una hipotensión sostenida me va a aumentar 4,4% por hora el DNA capilar también se que está aumentado lo mismo porque también me refiere a hipoperfusión hipotensión más viene me va a aumentar hasta 27% de mortalidad por hora y un paciente sin antibióticos que está con un shock séptico me va a aumentar 7% de mortalidad por hora por eso es tan importante ser sistemático tan importante ser ordenado trabajar en equipo y sobre todo anticiparse y también para ir cerrando también les dejo este esquema que puede ser un poco complejo al momento de mirarlo por primera vez pero entender de que todos los estados críticos del paciente es decir todos los pacientes con shock finalmente es bien simple simplemente es un desequilibrio de la entrega de oxígeno que es el DO2 de mi berí y el consumo el DO2 ya si es que yo debloso mi DO2 y mi DO2 ya vámonos primero a esta parte que tiene que ver con la entrega de oxígeno la entrega de oxígeno va a depender del gasto cardíaco y de esta constante de oxígeno que es esta constante que tiene mucho que ver con este número que va a ser siempre igual la hemoglobina y la saturación de oxígeno ya el gasto cardíaco a su vez me va a depender del volumen inyectivo cierto y mi frecuencia cardíaca el volumen inyectivo va a depender a su vez de mi precarga de mi poscarga y de mi inotropismo ya y por este otro lado vamos a tener también el consumo que tiene que ver con principalmente bajar mi metabolismo ya acá en azul les dejo todas las intervenciones que hemos ido mencionando y bueno algunas nos faltan por mencionar que las vamos a abordar en la próxima clase ya pero lo que hemos ido mencionando de a poco por ejemplo para ir a aumentar mi precarga para poder finalmente aumentar mi delivery basta con volumen cierto para ir a disminuir mi poscarga yo puedo aplicar ventilación una presión positiva lo cual se beneficia bastante el 21 izquierdo ya para también aumentar el de o dos es decir la entrega cuando tengo alterado también mi inotropismo yo voy a poder ir a intervenir a través de la droga paso activa cierto aquí en mi constante es muy importante también las metas de metas de transfusionales que es necesario el paciente requiere transfusión perfectamente podemos también intervenirlo y aumentar mi educa y con metas de saturación obviamente un paciente que está saturando 88% no cumple con mis criterios para poder optimizar este ítem así que también es importante mantener una metas de saturación adecuada y en cuanto al disminuir el consumo importante el apoyo ventilatorio la analgesia adecuada paciente normotérmico sedado y normodicénico esto finalmente van a ser todas mis intervenciones y de esto se trata a la renovación del chat entendiendo que necesitamos restablecer el desequilibrio producido entre la entrega y el consultor muchas gracias ahora como para algunas tal como ella señaló al inicio esta presentación tiene una segunda parte que va a estar en la cápsula educativa de dos semanas más vale decir el 18 de abril en la misma hora y en este mismo list para que se puedan conectar los que hoy día se conectaron también ahora damos el espacio a las preguntas que tenemos ya algunas que recibimos a través del chat la primera dice ¿qué tiempo de espera debe tenerse entre bolos para realizar la re-evaluación? ¿qué tiempo de espera tengo que esperar posterior a un bolo? tres bolos es bastante inmediato ¿no es verdad? uno pasa al bolo y al terminar el bolo uno puede perfectamente reevaluar sin ningún problema ok otra pregunta ¿qué se puede hacer en el caso de que en el servicio de urgencia no logramos establecer un acceso venoso y el paciente tiene signos de hipoperfusión ¿se usa osteoclisis o es un procedimiento que ya no se realiza? sí la osteoclisis es lo recomendado de hecho lo que dice Pals y la baja y bueno y todas las normas de reanimación es que si uno no logra canalizar en un paciente en un paciente en un contexto de reanimación no logra canalizar en dos intentos me parece necesitamos considerar inmediatamente la osteoclisis ¿ya? la osteoclisis es un procedimiento que es relativamente sencillo que uno puede pasar incluso drogas vasoactivas por la osteoclisis volumen medicamentos así que también es importante que lo valoremos como una posibilidad que tengamos las opciones en nuestro dispositivo de salud y que obviamente el personal esté capacitado porque obviamente es un procedimiento que se hace fácil cuando ellos se hacen perdidos pero por eso se repasa tanto cuando mandan hacer a los colegas hay una tarde entera donde uno repasa este procedimiento porque se debe hacer sí o sí o sea uno no tiene que cuestionarlo ni por ejemplo esperar que llegue el anestesista para que le ponga un catéter uno no puede perder tiempo porque finalmente como les mencioné el tiempo es oro y por cada hora que pasa aumenta tremendamente la mortalidad otra pregunta si enfrentamos a un paciente con antecedentes de sospecha de un cuadro viral pero llega al servicio de urgencia febril y con compromiso hemodinámico ¿en qué casos debemos usar antibióticos? ¿cuánto se debe esperar para iniciar antibióticos en este contexto? ¿qué esquema recomendaría? bueno eso depende mucho de la edad y si es que tengo un paciente con cuadro viral y que está choqueado y estoy sospechando que mi etiología es un shock séptico porque el paciente tiene presencia de fiebre porque tiene no sé parámetros altos recordemos que los cuadros virales sobre todo lactate más chicos se pueden sobreinfectar fácilmente ¿ya? y en el contexto solo en el contexto del shock séptico es que yo estoy sospechando un shock séptico el antibiótico va sí o sí ¿ya? y eso tiene que pasar durante la primera hora ahora si es que finalmente el shock séptico era por una etiología viral que es muy raro hacer un shock séptico por una etiología viral finalmente se desescala y se suspende antibiótico pero al final lo que yo tengo que hacer es como ir al momento del escenario de la reanimación con todo y luego me voy desescalando ¿ya? así que ante la uva del shock séptico uno administra antibiótico sin asco y eso tiene que suceder durante la primera hora ahora lo que no es adecuado es mantener ese antibiótico si es que tengo la evidencia de que esa etiología no fue bacteriana y eso va a ocurrir en la hospitalización posterior no tiene que ver mucho con este escenario ¿sabes? pero es importante entender que frente a la sospecha del shock séptico yo tengo que actuar y una de mis metas es administración precoz de antibiótico total ¿qué antibiótico ocupar? siempre antibióticos de antroespectro el uso de la septraxona es tremendamente recomendado porque es un antibiótico de antroespectro como muy útil y el único problema sí que la septraxona en pacientes en lactantes sobre todo en los lactantes menores tiene una metabolización biliar por lo tanto no se ocupa tanto la septraxona sino que la serpotaxina ¿ya? que es como la primera hermana anda bien y tiene una buena metabolización ¿ya? también por ejemplo si es que va a depender de paciente como digo si es que tengo pacientes con shock séptico que tienen antecedentes serontológicos obviamente es distinto porque ahí yo voy a ir a manejar una neotopenia y estoy en largo riesgo ¿ya? que son otras opciones antibióticas pero lo importante es que tengo que elegir un antibiótico de amplio espectro y la septraxona y la septraxona son buenas alternativas y en el caso también neonatal a llegar con ampicidina también para cobertura de para cobertura como que epidemiología neonatal que se hace bien importante gracias otra pregunta cuando nos encontramos en un servicio de urgencia sin unidades de paciente crítico ¿en qué punto del manejo de reanimación en pacientes con compromiso hemodinámico debemos comenzar a gestionar un posible traslado? si es que estoy en urgencia y no cuento con una UCI pero sí con un servicio de pediatría me imagino bueno la verdad que un paciente que ingresa al servicio de urgencia con 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 shock normalmente un shock establecido ese paciente va a depender es que va a depender de la evolución si es que es respondedor o no a volumen es muy distinto el escenario si que tengo un paciente que ingresó con un shock y me respondió al primer bolo y anduvo bien porque era un shock polémico y le faltaba agua simplemente y con eso anduvo bien ese paciente eventualmente lo ideal es que de todas maneras igual se vaya a alguna unidad al menos intermedia para poder ir evaluando si es que hubo afectación sistémica de ese episodio de shock y si es que tengo un paciente que obviamente evolucionó mal y tengo mi urgencia no tengo posibilidad de un PC ese paciente hay que considerar desde el ingreso del traslado porque no se puede quedar en urgencia y tampoco se puede quedar en un servicio de ativa básico porque ese paciente requiere monitorización va a requerir monitoreo continuo va a requerir un equipo que esté mucho más que haga una visita más seriada cosa que no va a poder tener en un servicio pediátrico básico menos en urgencia porque recordemos que en urgencia no se hospitalizan pacientes y si es que lo tengo disponible de a poco tengo que gestionar inmediatamente el traslado y es el sistema el responsable de poder asignarle una cama de forma óptima gracias esta sería la última pregunta ¿qué pasa si trabajo en un CEFAM y no he hecho ningún curso de reanimación como el PAS ¿es necesario tener ese curso para poder hacer un manejo en una emergencia ¿existen otros cursos que recomienden? sí es necesario todos los médicos enfermeros enfermeros quienes todos los profesionales de salud tienen que hacer el PAS muy recomendado ¿por qué? porque uno nunca sabe cuál es el escenario o sea uno puede perfectamente tener un CEFAM y te puede tocar reanimar y eso es es súper incontrolable y nosotros tenemos esa responsabilidad como profesionales sanitarios sí o sí se tiene que hacer el PAS hay algún otro curso que también como bueno el PAS es americano también hay curso no me acuerdo el nombre de como el equivalente a la AJA pero europeo pero están esos cursos acá un poquito menos disponibles pero la verdad que cualquier curso de realización certificado por la AJA vale la pena hacerlo y de hecho más que vale la pena es nuestro deber tenerlo al día ¿por qué es nuestro deber? por la última diapositiva que puse como en verdad el manejo no sistemático aumenta la mortalidad de ese paciente yo siendo profesional de la salud tengo que hacer todo lo contrario tengo que ir a disminuir mi objetivo como profesional es siempre disminuir y optimizar la sobrevida de ese paciente por lo tanto si es que yo estoy expuesta en cualquier ambiente en donde pueda exista la posibilidad remota que pueda en algún día recibir algún paciente que tenga que reanimar sí tengo que hacer muchas gracias por la aclaración de todas las preguntas agradecer por supuesto la presentación de la doctora Muñoz y dejar cordialmente invitado a todos los asistentes a la próxima cápsula que es de prevención y control de infecciones asociadas a la atención de salud en campaña de invierno en el mismo link a las once de la mañana y la semana siguiente serían la segunda parte esta presentación de enfrentamiento de pacientes pediátricos en estado crítico así que le agradecemos a todos los conectados y en particular a nuestra expositora